Ah, en la juzbada está, ya no viene a saludar Se dieron los troncos, cuidado Cuidado, cuidado Ya, ya, ya no cerró nuestro nuevo Mirabe, mirabe, mirabe Se cayó uno allá, mirabe, Melio Melio Meno, no, no Meno, no Meno, no Meno, no Meno, no Meno 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 me quedo trabado ¡Elbi! se puede bajar la pierna ahí, se le cae la pierna ahí ¿y este donde es? de la zona a Cherutubio